No te aferres, ya no te aferres, es aún imposible, ya no te hagas ni me hagas más daño, ya no. Mi gente de México BF, soy su amigo Yasevay, tenemos una cita este 19 de noviembre a las 9 de la noche en Boalá, en Plaza Antara, donde daré un concierto único y estaré acompañado por grandes artistas y amigos. Compren ya su boleto en Ticketmaster, allá nos vemos. Porque tú a mis espaldas me hiciste traición, ay por eso te voy a quitar lo forzante, voy a hacer que tú en cada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante.